De verdad estamos muy confiados y como lo dijo Sam, mi papá de verdad habló lo que tenía que decir, habló contundentemente y... De verdad admiro y reconozco el inmenso amor que le tienes a tu padre, pero es tiempo de asumir que la responsabilidad de que Héctor esté en un proceso legal no es mía. Emitir en sentencia a los magistrados no se está llevando el día de hoy, se va a llevar a cabo dentro de los tres días que nos marca la ley. Todo lo que dice mi papá no es solo su dicho, sino son las cosas que están en la carpeta, las pruebas, todo lo que está de verdad que habla más de la inocencia de mi papá que de su... Sino de los hechos que el juez determinó son válidos. Y tú y Héctor lo saben perfectamente. Deseo de corazón lo mejor para ti y tu familia. Dice a resolver que la primera sentencia no está conforme a derecho y que merece su libertad el señor Héctor Parra. En peligro se encuentran Héctor Parra y Daniela Parra, dos personalidades que aguardan la oportunidad de actuar para atacar. Cuando por fin ven la luz y si todo transcurre de manera adecuada, Héctor Parra obtendrá su libertad en las próximas horas. Voy a revelar quién está detrás y a detallar lo que podría suceder y todo ello lo compartiré contigo aquí en este espacio. Lo que buscamos es que se haga justicia, pero compañeros, no sé si experimentan lo mismo que yo, que hay cierto temor acerca de lo que pueda ocurrir, porque no estoy segura de si creen que, por ejemplo, Sergio Mayer tenga la capacidad de obstaculizar todo una vez más. Entonces él me hacía ver como, eres lo peor que existe y solo yo te quiero. Fue por un capricho, metió a su papá a la cárcel por un capricho. Ya salió Daniela a contar detalles de esta verdad y ya. Se vio viendo que iba a venir eso con los años. Entonces ella se empezaba a enojar y, pero es que quiero irme de viaje a no sé dónde. Y mi papá le decía, es que ahorita no puedo hacer eso. Entonces ella se empezaba a enojar. Pues yo sí me sentía incómoda, pero al mismo tiempo no entendía porque pues es mi papá. O sea, ¿cómo te esperas que tu papá te haga un daño así? Le mandé el mensaje y le dije, te desconozco, no sé qué estás haciendo. No sé por qué estás haciendo esto, pero mi hermana no es esa persona que yo estoy viendo. Ahora, les relataré esto acerca de Sergio Mayer. Pero primero, compartiré lo que está sucediendo nuevamente como novedad. Obviamente, nos hemos enterado de que se reactiva el caso de Héctor Parraí. Si todo transcurre favorablemente, recuperará su libertad. El 28 de febrero, a partir de las 11 horas, tuvo lugar la audiencia de apelación en relación con el caso de Héctor Parra, condenado a 10 años y 6 meses tras las rejas, por conducta inapropiada contra su hija, Alexa Hoffman. En este contexto, la abogada del acusado concedió una entrevista aventaneando, expresando su optimismo acerca de la posibilidad de que su cliente recupere la libertad y sea absuelto en el día de hoy. ¿Gini Hoffman y su hija Alexa no asistieron a la audiencia? Según el relato de Daniela, en sus propias palabras, expresó, deberían estar aquí, no sé si ellas vendrán, cada vez que tienen que enfrentarse, se esconden, pero mi papá está ahí, dando la cara. Ustedes no lo saben, pero mi papá llevó casi toda la audiencia y presentó puntos cruciales y pruebas. Estamos repletos de evidencias que demuestran la inocencia de mi papá, detalló. La abogada de Héctor Parra manifestó su optimismo acerca de que hoy se dicte la sentencia final y que ésta favorezca a su cliente. En caso de que sea una sentencia positiva, se traduciría en la absolución de los cargos de conducta inapropiada de menores, permitiendo que el señor Héctor Parra recupere su total libertad. No obstante, los resultados se darán a conocer en tres días hábiles, lo que implica que, de ser inocente, será liberado de manera inmediata. Sin embargo, Daniela Parra, la hija del actor que ha respaldado a su padre desde las primeras acusaciones, utilizó Instagram para proporcionar información detallada sobre lo que podría suceder en el día mencionado. Además, anunció su participación en una marcha pacífica a favor de su progenitor. Hace unos días, Daniela compartió en sus historias de Instagram la fecha de la audiencia y animó a estar atentos a las posibles resoluciones. Antes de la audiencia, Daniela Parra y la abogada de Héctor Parra discutieron sobre el caso. En una entrevista con Ventaneando, Daniela Parra señaló que el 28 de febrero fue la audiencia para presentar argumentos. En este contexto, ella apeló la sentencia por conducta inapropiada con jóvenes, mientras que la parte contraria apeló por la absolución de cargos por hostigamiento lascivo. Es realmente impactante, porque sinceramente hemos estado muy involucrados en este caso, y les comento que me parece injusto. Este señor está tras las rejas cuando deberían ser otras personas como Luis de Llano, el verumen Sergio Andrade, es decir, aquellos que realmente deberían estar tras las rejas. Sin embargo, nos encontramos con Héctor Parra, víctima de una injusticia y de una joven irritante. Recordemos que Héctor Parra fue injustamente acusado hace algunos años, cuando su hija, fruto de su relación con Ginny Hoffman, Alexa, lo señaló por conducta inapropiada. En ese momento, se le imputaron supuestamente siete delitos, los cuales se han ido aclarando con el tiempo. Actualmente, solo enfrenta una condena de 10 años y 6 meses por el delito de conducta inapropiada con menores. Es lamentable que esté pagando esta pena debido a la acusación de su hija y a diversas irregularidades presentes en el caso. En otro contexto, Daniela y su abogada mantienen la esperanza de un resultado positivo, llegando al punto de proporcionar los nombres de las personas que actuaron como magistrados, Jorge Martínez Arreguín, Jorge Ponce Martínez y el maestro Armando Sánchez Palacios. La presencia de estos magistrados podría influir de manera favorable, ya que la audiencia se centra en la exposición oral de alegatos aclaratorios. Esto significa que los involucrados tendrán la oportunidad de presentar y defender sus puntos de vista de manera oral, aprovechando ese espacio para exponer su situación. Se espera que todo transcurra conforme a la ley. Sin embargo, existe aprehensión, ya que hay dos personas que han sido cruciales para que Héctor esté actualmente tras las rejas. Sí, estoy hablando del esposo de Ginny Hoffman. Me surgió esta duda y no sé qué piensen ustedes, ¿no les parece extraño que el señor Alberto Ocampo, esposo de Ginny, haya permanecido en silencio durante todo este tiempo? Fue mencionado por Daniela Parra, y desde que Ginny se casó con él, comenzaron los cambios en la relación de Alexa con su padre y con Daniela. Entonces, parece que él ha estado influenciando negativamente a esta joven. Además, han circulado referencias de que este señor es grosero, agresivo y muestra actitudes desagradables, no solo con personas públicas, sino también con Alexa. En su momento, Alexa solía quejarse con su papá y con su hermana Daniela sobre cómo este señor la trataba, expresando su incomodidad al estar con él. Sin embargo, ahora pasa la mayor parte del tiempo con él. Resulta curioso que lo describan como un excelente padre, un gran hombre, pero muy reservado, y, al mismo tiempo, es quien ha estado manipulando las situaciones detrás de escena. Ciertamente, resulta un tanto extraño que este hombre, a pesar de no figurar tanto públicamente, haya permanecido callado, sugiriendo la posibilidad de que haya estado manipulando la situación. Puede que, por celos u otras razones, sea él quien esté causando estragos en la familia Parra. Además, hay otro personaje, Sergio Mayer, del cual se ha hablado mucho y no es en vano que lo mencionen, ya que el rumor suele indicar que donde hay humo, hay fuego. En este caso, la familia Parra, especialmente Daniela y Héctor, parecen estar en peligro por las acciones de Sergio Mayer. Esta situación genera temor, especialmente dada la actual posición empoderada de Mayer, respaldado por un partido político, ya que se postula para diputado y desconocemos las acciones que pueda llevar a cabo. Ya que existe la posibilidad de que Sergio Mayer obtenga una diputación plurinominal y tenga una red extensa de contactos en posiciones de poder. Dada su actual posición empoderada y respaldo, hay un temor legítimo de que pueda tomar medidas en contra de Héctor Parra. Es crucial estar alerta y tomar precauciones, especialmente considerando el historial de Mayer y su capacidad para influir en situaciones delicadas. Es comprensible adoptar una perspectiva positiva en el caso de Héctor Parra, considerando el amplio respaldo que recibe del público. Sin embargo, es importante estar alerta, ya que existen personas detrás que podrían buscar maneras de atacar. Se hace necesario tener precaución con el esposo de Ginny Hoffman y con Sergio Mayer, quienes podrían ejercer influencia debido a sus conexiones en la política y en los altos mandos. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta situación? ¿Creen que Héctor Parra logrará obtener su libertad? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.